Subtitulado por Jnkoil Dímelo tú, ¿Quién es Orlando? A partir de ahí fueron nuestros eternos encuentros, siempre en la misma mesa, horas y horas de poesía. Muy inevitable enamorarme de ti. Así es. Dicen que ahora niña te olvidaste, mientras que tú intentas dar tu papá. Mientes. Tú no eres ninguna mujer. Eso es también del país de uno y, pues, con toda la situación que están viviendo el presidente Maduro, que ustedes tengan que salir de esos almacenes que no tienen nada que ofrecer, que hasta el papel higiénico, el papel higiénico tan impre... tan necesario que es y no encontrar... ¡Sí, chicos! ¿Te acabas de ver con la situación en Venezuela? ¿No me lo tienen que estar recordando cada rato? ¡No! ¡No, no me... ¡Jepasino! ¿Qué te pasa? ¡Que te estaba pasando en la situación! Gracias. Pero por favor, no... No me mires de esa manera, estoy... Toda inmunda, sudada, despenca. ¿Por qué me haces y ya basta? Es que yo te miro y no dejo de pensar en Orlando. ¿Orlando? ¿Un chico? Ok, gracias. ¡No, no, no, no! ¡Pues esperas, espérate! ¡Yo te... ¡Ay, qué desperdicio! ¡Gren! Donde yo tuviera un novio como tú, que iba a verle a España, Francia, y los Países Bajos, ¡Shh! Hasta la Atlántida te llevaron. ¡Uy, esa es la vuelta! ¡Sí! ¡Sí, esa es la vuelta! ¡Pero, eso es horrible! ¡Ay, no! ¡Pero quién dice que eres feo! ¡¿Qué quién lo dice?! ¡Lo dice todo el mundo! ¡Lo dice Grindr! ¡Lo dice Tinder! ¡Lo decían mis amigos en el colegio! ¡Mis vecinos! ¡La televisión! ¡Lo decían! ¡Dios! ¡Madre! ¡Venga! ¡Pero antes, un momentico! ¡Póngame atención! ¡Le voy a marcar dos caminos! uno que va recto hacia lo alto de los cielos y otro que viene curvo. El que va hacia los cielos Que va recto En ese lugar no entran los homosexuales ¿Usted está de acuerdo conmigo? Esos actos no los acepta la sociedad ¿Listo? ¿Si o no? Esta mujer me está culpando A lo que le pasó a este joven Mucho gusto, Gonzalo Mucho gusto, me llamo Juan Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video